Yo voy a echar la culpa a mi Bueno, mira, mira, me voy a silenciar, me voy a silenciar, para que sea, mira Ya no se escucha la música, Luis Que no, que no, mira, 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 ya me voy a quitar, mira, no se escucha nada No se escucha la música Ah, no, ya la quitaron, ya la quitaron, ya la quitaron Si, si Yo no, tontito No, nadie lo cuenta Tío, a ver si había un bug o algo, tío Que juego, vaya, más cutre, eh, que juego caca Bueno, ya yo tengo casi de todo Lo que más me falta es metal, metal voy para la gasolinera, pero eso sí, no lo vayan a destruir Porque tengo que grafitearlo Uy, por favor, no la destruir Yo sí, dos botiquines y ya Soy un escuadro grande Bueno, ya yo me voy No destruir la gasolinera, Luis, por favor, que la necesito Ahí la granada, me la voy a llevar por si acaso Ya, ya tengo, ya estoy full de, de, de madera Tengo 500 madera, 409 de, de ladrillo y metal 62 Oh, shit Ahora sí, ya Ya pueden destruir todos los que salen en la puta cana Aquí sí vamos a conseguir metal, eh Ahora sí ya estoy full, full Full, full Beth, oh, shit Haha Ahí Justo estará bien Y ya Ay, eso no me falta hierro Bueno, ahora sí, estoy full Vámonos Todos ready, puñeta Ven, que yo no soy el de ruido Es el Sernan Tío, yo no soy el de Mira, yo estoy silenciado, mira Ves, es el Sernan, es el Sernan No, 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 no Oh, shit, hay un cofre ahí, mierda Bueno, ya se lo he cogido Hernán, Hernán, Dios, es que eres tontito ¿Cómo que has dicho? Eres tonto Bueno, por ahora dame balas de escopeta Tienes balas de franco Balas de escopeta y balas de minis Minis balas, minis balas Balas pequeñas Balas de escopeta y balas de pequeña ¿Qué? ¿Por qué? Para mí sí sirve Ahí hubo gente Aquí también Oh, shit, oh, shit Ya hice el desafío, vamos Uy, tío, no sé bien Claro, sí, ahora sí, ya hice el desafío Vamos El punto me imagino que va a caer aquí arriba de la montaña esta porque... Porque sí, porque efectivo Y si agarran este robot lo van a matar a todos Me voy a haber feteado Mira, aquí hay un escudo grande, lo voy a coger Una díquel Una buggy ¿Quién lleva escudo grande? Yo Bueno, yo llevo botiquín y todo, Luis Mmm 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 No tenemos gente Vamos bien, como dice Guaidó Jajaja Jajaja Vaya Vamos muy bien Jajaja 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 ¡Jajaja! Un cofre, un cofre, Tego ¿Qué haces, qué haces, tontito? Jajaja ¿Qué haces tú, Lodito? ¿Qué haces? Vamos a romper aquí Estimuladísimo Ahora, ahora, ahora Dale, dale Yo sí me soy Coño, ya Ya, me voy de aquí Una Hay un robot, coño Eh, ¿sabes? ¡Mierda! Hay un robot Por ahí RIP en nuestra partida Suspect Pa' casa, pa' casa Me hace frío Hola, tío Ahora Entonces Gente, 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 gente ¡Hasas! 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 Entusa, entusa, entusa Pégale, pégale chavales No, no, tranquilo, 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 relax, relax Ya, déjame dar pinche estúpido Pinche arbusto ¿Cuántas pifes hay ahí? ¡Cero! ¡Mulis, no dispares! Es que ahora vamos a ver dónde estamos tío, eres tonto Hay un globo ahí, un globo Otro globo, otro globo Globo, globo ¡Hala, globo, tío! Escava el globo Bidón, bidón, cabezón, el bidón Una trampa Y el bobo de Luis se le cae la Bueno, Luis, no te puedes quejar porque yo te di una escopeta muy bichetada No, mentira, toma, 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 toma Vení, vení, toma El chaval, el chaval, el chaval, el chaval! ¡Toma, toma, toma! Tomás que vos sois más bueno que yo Tomás, que Tomás que la... la debo botar mmmm. Por favor, deja de discutir. Por favor, Luis, toma, que vos soy muy bueno. ¡Hum! ¡Sie mi niño! ¡Muy mi amor, niño! ¡Toma, Luis, toma! ¡Eh! Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí, tomo. Hay gente que no. Bueno, ¿sabes? Estamos muertos. ¿Qué haces, Hernán? ¿Qué haces, puto? ¿Qué haces? ¿Qué hago? Me han tapado Dispara Vale, son buenísimos ¡No! ¡Me puse una trampa, coño! Voy a un herido ¡Pinche pez de mierda! Vale, estoy dando, estoy dando ¡Toma, pendejo! ¡A la pierda! Ahora vas y vuelves Ahora vas y vuelves, asquerosos ¡Me está disparando hoy! Fogata, tengo fogata Eh, toma A mí también, por favor No, 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 no te confíes Ves que a lo mejor eres progamer, profesional A big size Toma, tú, cabezón, Kobe No te tomes eso, toma un bilón Oh, shit, bro Bueno, ya me lo tomo, si ya, ya este, un camperito ahí Oh, no, mames, ya no tengo No, ya no tengo tampoco Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántas balas tengo, Dios? Soy rico Sขe No está, no está Uf, ese está escondido míalo, míalo Esta ahí, esa Torre Campeando Oh, 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 oh Vamos 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 Fiesta, eh Vamos, chavala Una baja, chavales Vaya baja, tío Baja baja, tío Suba la partida para YouTube.